Esta es Las Compartas, en la ciudad de Montería, Las Compartas, en la Parada Política, Córdoba, 70 años, reinado nacional, de la ganadería. Aquí avanzamos, aquí avanzamos, ahí vienen los nues de Unisinú, la comparsa de Unisinú a través de Canal Córdoba, la señal del planeta, y con Unisinú, viene la señorita, viene, 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 Golpo de Morrosquillo. Isabel Domínguez Sollo, de 18 años, de edad, estudiante de primer semestre de psicología, le gusta bailar y dibujar, deporte que practica patinaje. Con ustedes, Isabel Domínguez Sollo. Vámonos con Isabel Domínguez, Isabel Domínguez, Isabel, Isabelita, a través de Canal Córdoba, la señal del planeta. Baila bien la sucreña. Isabelita, de Canal Córdoba, contigo. Muy buenas noches, mi nombre es Isabel Domínguez Sollo, representante del barrio El Golpo, y me siento feliz con el pueblo cordobo. Qué rica bienvenida. Es chévere, maravillosa. Un saludo a la gente de Tolú. Claro que sí, un saludo a la gente de Tolú, Coveña y San Onofre. Yo sé que me están apoyando desde allá. Muchas gracias. Muy maravillosa, muchas gracias. Aquí avanzamos. Con la señorita Cundinamarca, denme más datos de la señorita, más bien, Golpo de Morrosquillo. Isabel Domínguez Sollo, estudiante de primer semestre de psicología, le gusta bailar y dibujar. Es una de sus especialidades, deporte, que practica patinaje. Y el momento más feliz de su vida fue el nacimiento de su sobrino. No ha participado en ningún certamen anteriormente. Tiene 18 años de edad. Y su sueño es ser profesional en psicología y obtener una especialización en psicología y en salud. ¡Vámonos por la banda! ¡Vámonos por la banda!